Dios bendiga cada una de sus vidas le habla el pastor nicaragüense benedicto hernández lópez y quiero dirigirme a cada uno de ustedes y felicitar a nuestro hermano alejandro barraza un siervo del señor que tuve el privilegio de conocerle en la ciudad de odessa texas así que mi estimado amigo yo quiero agradecer a mi hermano alejandro por ese hermoso ministerio que dios le ha dado juntamente con su familia y quiero que usted estimado hermano pueda tener el gusto de tener a este siervo del señor a este ministro de la alabanza quien ha sido una gran bendición para mi vida y yo sé que y estoy seguro que también la será para su vida ministerial para la iglesia la cual tú puedes dirigir y si aún algún hermano quisiera tenerlo en algún evento especial no dude en llamar en contactarse con nuestro hermano barraza y toda su familia ya que ellos son una bendición del señor son ministros probados en las cuales han tenido muchas luchas y pruebas que dios lo ha sacado de cada una de ellas así que muchas gracias que dios te bendiga y gracias por apoyar este hermoso ministerio de el hermano barraza que dios te bendiga